Alimentaria 2018 busca presentarse como un salón que es único y diferenciable en el mundo, como experiencia de alimentación, bebidas, gastronomía, hotelería y restauración, afirmó José Antonio Valls, director general de Alimentaria Exhibitions. Es una plataforma de más de 100.000 metros cuadrados, de más de 6 sectores en alimentaria y 5 sectores en Hostelco, apalancados con dos grandes proyectos que son el de innovación, Alimentaria Hub, innovación y tendencias, y un área gastronómica, Alimentaria Experience, con los mejores sales de un momento, con un reconocimiento internacional que tiene la gastronomía española, pero también internacional. Yo creo que la principal novedad es la conformación del modelo alimentario. Nosotros hemos de estar muy atentos a cómo evoluciona el consumidor, cómo evoluciona cuáles son sus tendencias en consumo, en hábitos, en preferencias, en tendencias. Hemos de estar muy ávidos en saber captar hacia dónde se mueve la oferta, los fabricantes, que son nuestros expositores, y hemos de estar muy ávidos en conocer cuál es la evolución de la cadena agroalimentaria. Tú no construyes las ferias en ningún sentido, tú tienes, igual que un fabricante produce sus productos porque tienen el foco en el centro del consumidor, nuestros consumidores, nuestros productos feriales son la oferta y la demanda, y por lo tanto hemos de entender muy bien qué flujos de relación hay dentro de la cadena. A partir de ahí, creas modelos de feria, las reconceptorizas cada año, y vemos que está tomando, o cobra mucha fuerza. Con esta estrategia, Alimentaria potencia su plan de promoción para superar del 16 al 19 de abril próximos los 45 mil visitantes internacionales. Con información de Adela Maxini, enviada e imágenes de Albert Salamé, colaborador, Notimex.